La multinacional Johnson & Johnson se encuentra en medio de una polémica. La compañía está siendo acusada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Ellos aseguran que la vacuna recién aprobada de esta empresa es desarrollada, probada y producida con la ayuda de líneas de células derivadas de abortos. Así como lo escucha, los representantes de la Conferencia de Obispos Católicos han expresado que las vacunas de Pfizer y Moderna utilizaron esta clase de células en pruebas, pero no las utilizaron en su producción. Mientras que la vacuna de Johnson & Johnson ha sido probada, desarrollada y producida con este tipo de células. Por este hecho, aconsejaron que no se elija esta vacuna y que opten por las otras dos aprobadas. El obispo Robert Dilley afirmó que si alguien puede elegir entre vacunas igualmente seguras y efectivas contra el COVID-19, deberían elegirse las vacunas con mayor conexión y con las líneas de células derivadas de aborto. Pero la realidad es que el tejido fetal de abortos se ha empleado durante décadas en investigaciones científicas, así como en la búsqueda de tratamientos para el ébola y el cáncer. La revista Science escribió un artículo en la cual se informa que las células derribadas de los abortos se utilizan desde los años 60 en la fabricación de vacunas como la de la varicela, rubiola y la hepatitis clase A. También han ayudado a los tratamientos contra las enfermedades como la artritis, reumatoide o la hemofilia. Según el artículo, al menos cinco posibles vacunas contra el COVID usaban las líneas fetales humanas, la HEK-293 y la PERC-6. Entonces, Johnson & Johnson dijo que proporcionará 100 millones de dosis hasta finales de junio, junto con las 600 millones de dosis de las dos primeras vacunas autorizadas, fabricadas por Pfizer y Biotech y Moderna. Pero, miremos cuáles son las diferencias entre estas dosis. En cuanto a la de Johnson & Johnson, esta requiere una sola dosis, mientras que las otras requieren dos. La de Johnson & Johnson usa un método diferente para preparar el cuerpo para que ésta pueda combatir contra el coronavirus. Esta utiliza un vector llamado AD26. Estos vectores virales son prácticamente virus comunes que han sido alterados genéticamente para que no provoquen una enfermedad. Pero, éstas actúan como defensas que provocan al sistema y que el sistema inmune pueda protegerse de manera mejor. Las otras dos vacunas, antes mencionadas, también utilizan ARN mensajero para lograr este objetivo de ayudar al organismo a luchar en contra del virus. La vacuna de Johnson & Johnson se considera altamente efectiva para prevenir la enfermedad y la muerte, al igual que las vacunas de Pfizer y Moderna. De la misma manera, dice ser efectiva y la prevención de la versión más leve del COVID. Pero la de Pfizer y Moderna son más efectivas para esta etapa. Además, la de Johnson & Johnson, al parecer, acaba de mejor manera con la variante sudafricana. En cuanto al tema del almacenamiento, la de Johnson & Johnson no necesita ser almacenada en temperaturas extremadamente bajas como la de Pfizer. Ésta puede conservarse en un refrigerador normal hasta por tres meses, mucho más tiempo que la vacuna de Moderna, ya que ésta se daña en un mes si no se mantiene congelada. También existen efectos secundarios, pero esta tercera vacuna de Johnson & Johnson parece ser menos propensa a la comparación de las otras dos vacunas para provocar nuevos tipos de efectos secundarios que suelen suceder después de su administración. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que efectos secundarios tienen a sentirse con mayor intensidad cuando se aplica la segunda dosis. Pero como la de Johnson & Johnson no necesita otra dosis, se espera que ésta no tenga un mayor problema en cuanto a estos efectos. Durante el mandato de la presidencia de Donald Trump, la Casa Blanca estimó que los casos por COVID en el país llegarían a 100 mil contagiados y se pronosticaba unas 240 mil muertes. Pero ahora sabemos que esto no estuvo nada cerca de la realidad. Estados Unidos alcanzó el domingo 28 millones 989 mil 66 casos confirmados de coronavirus. 529 mil 979 fallecidos. Estas vidas se perdieron. 524 mil 979 vidas se han perdido por la enfermedad. Ahora el país registra 804 muertes y 42 mil 548 contagios diarios. Siendo California el estado más golpeado con 54 mil 217 muertos. Seguidos por Nueva York con 48 mil 335. Por su parte, el presidente Biden ha pronosticado que el total morirán más de 600 mil personas en el país a causa del virus. Según el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud y HME de la Universidad de Washington, para el primero de junio habrán muerto 572 mil 800 personas. En el país, hasta el momento, los usuarios no tienen opción de elegir la vacuna que desean administrarse contra el COVID-19, ya que todo depende de las dosis que hayan disponibles en el lugar donde usted viva. ¿Qué opina sobre este tema? ¿Cuál vacuna usted elegiría ponerse? Déjenos su comentario y recuerde suscribirse a este canal. Recuerde que aquí estamos hablando de la actualidad. No olvide preparar su declaración de impuestas. Ir donde el preparador de su confianza. Colaborar con este para que pueda hacer una declaración perfecta. Y si usted quiere saber más acerca de impuestos, participe suscribiéndose a este canal para que pueda recibir este libro gratuitamente. Que tenga un feliz día. No se olvide de darle un me gusta a este video y compartir con sus amistades. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Que tenga un bendecido día.